la licenciada Sonia Montiel Candaneda, que es la presidenta municipal de aquel municipio, para que nos platique y nos haga la invitación a la gente que nos escucha por la radio y nos ve en televisión acudir a esta feria. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, agradezco la invitación que nos hace la televisión y la radio para poder promocionar esta gran inauguración de feria en honor a nuestro santo patrono Cristo Rey en su edición dos mil quince. ¿Qué vamos a tener en esta feria, licenciada? ¿Qué es lo que hoy leemos en el programa? Es la inauguración, pero previamente ya tuvieron algunas actividades. ¿Qué podemos invitar a la gente que nos escucha y que nos ve? ¿Qué puede usted invitarlos a que asisten? ¿Qué pueden ver? Claro que sí, mire, a las doce del día iniciamos con el gran desfile donde participaron diferentes instituciones educativas, así como municipios con sus carros alegóricos que han presentado sus tradiciones y su comida tradicional que tiene que cuenta cada uno de estos municipios. De igual manera, en este momento se encuentra la obra de teatro juvenil patrocinada por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. Más tarde, a las seis de la tarde, los invitamos a todos a que nos acompañen al ballet folclórico tradicional de Tlaxcala, que se encontrará con nosotros dando de su espectáculo de danza regional, que seguramente es la cultura que tiene nuestro estado de Tlaxcala y que nos embellece en esta gran feria. Y por supuesto, invitar a todos a nuestra gran inauguración, estaremos partiendo el gran evento, se llevará a cabo a las 19.30 horas, donde se coronarán a la señorita Monserrat López Montiel, reina de nuestra feria, y por supuesto, a sus princesas, las señoritas Erika Lisbeth Carmona y la señorita Diana Rivera. Daremos parte después al corte del listón inaugural, y por supuesto, una vez terminando este protocolo, invitamos a todos donde tendremos un gran evento. Estará con nosotros la presentación estelar de Tulce de la Academia, y por supuesto, la presentación de Christopher Damián, que es el cantante grupero de este momento. Así es como el día de hoy estaremos dando inicio a nuestra gran inauguración de feria, en honor a nuestro santo patrono, Cristo Rey 2015. Muy bien, licenciada, algo que destaca en estas actividades, y que a mí me llama mucho la atención, es las conferencias, porque no solamente hay actividades artísticas, musicales y de fiestas, sino también hay actividades que tienen que ver con la violencia de género en el ámbito rural. Una conferencia que aquí aparece, porque mañana ustedes abren precisamente, inauguran su instancia de atención a las mujeres. Claro que sí, este, mira, te comento que el municipio de Emiliano Zapata, a partir de su creación de 1995, hasta este momento no contábamos con esa, con esa instancia. Hemos hecho los trabajos, agradezco a la presidenta honorífica del DIF, quien es mi hermana, que ha estado muy al pendiente de estos trabajos, y que gracias a la gestión y al concurso de un proyecto, se ganó, y por supuesto, conjunto con, con la federación, con la instancia de la mujer a nivel federal, que nos apoyaron, y dentro de los trabajos de esta apertura de esta instancia, se encuentra una conferencia magistral, que se llamaba violencia de género en el ámbito rural, por supuesto impartida por la doctora Marta Lamas, investigadora, defensora y activista social, y la comentarista, la doctora Dora Rodríguez Soriano, que es consejera electoral del ITE. Es un evento trascendental para el municipio de Emiliano Zapata, ya que somos efectivamente un municipio rural, un municipio que cuenta con mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres que luchan día a día por salir adelante, y que traemos este tema para que pueda dar apertura al tema de la violencia, y cómo poder defendernos en cuanto al tema de derechos humanos. Muy bien, pues le agradezco muchísimo, licenciada Sonia Montiel, que nos haga esta invitación a la feria hoy, bueno, siguen las actividades, podemos consultar su programa, y si no, tenemos aquí la página, ¿verdad? Así es, en el triple W, emiliano zapatatlax.gov.mx, es nuestra página al mismo tiempo de transparencia, y que ahí están los eventos, el programa de feria, y dentro del programa de feria, todos los eventos que vamos a llevar a cabo a lo largo de estos ocho días de feria patronal Cristo Rey 2015. Muy bien, gracias, licenciada, y que todo salga bien. Agradezco muchísimo la atención, muchas gracias, y quedan todos cordialmente hoy a las siete de la tarde, para que nos acompañen a nuestra gran inauguración de feria. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde.